Adelantamos la tarea y hacemos ahora Tu Boquita Nena Tu Boquita Nena pica como el ya Tu Boquita Nena pica como el ya No le doy un beso porque va a picar Tu Boquita Nena pica como el ya Tu Boquita Nena pica como el ya No le doy un beso porque va a picar Tu Boquita Nena pica como el ya Sorridos negros queman como el huevo No me miren mami, que me va a quemar No me miren mami, que me va a quemar Tus sorridos negros queman como el huevo Tus sorridos negros queman como el huevo No me miren mami, que me va a quemar No me miren mami, que me va a quemar Tu boquita nena pica como ya No le doy un beso porque va a picar No le doy un beso porque va a picar Tu boquita nena pica como el diablo Tu boquita nena pica como el diablo No le doy un beso porque va a picar No le doy un beso porque va a picar Tu cuerpo negra de todo es un sueño Ponte la ropita que me va a ser mal Ponte la ropita que me va a ser mal Tu perdido negra, tu no es un sueño, tu perdido negra, tu no es un sueño De la ropita que me va a hacer mal, de la ropita que me va a hacer mal Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así me gusta a mí Así, 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 así me gusta a mí Oye, mulando, no te asiste cuando veas Oye, mulando, no te asiste cuando veas Al alacrán, tomando caña Al alacrán, tomando caña Costumbre de mi país Mi hermano Costumbre de mi país Mi hermano Oye, mulando, no te asiste cuando veas Oye, mulando, no te asiste cuando veas Al alacrán, tomando caña Al alacrán, tomando caña Costumbre de mi país Mi hermano Costumbre de mi país Mi hermano Sí, 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 tomando caña Sí, 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 tomando caña Tomando caña Tomando caña Tu boquita neta pica como el dios Tu boquita neta pica como el dios Le doy un beso porque va a picar Tu boquita neta pica como el dios Tu boquita neta pica como el dios Tu boquita neta pica como el dios No le doy un beso porque va a picar No le doy un beso porque va a picar Sigue Viste las palmas Levanto el baracio, levante Y a ella Seguimos Otra noche más con mi soledad Otra noche sin dormir esperándote Otra noche más No sé cuántas más Prisionero del retoj y de tus antocos Porque sabe que te espero Y con las tiendas ya muero Pero no voy a llorar corrido Todas las noches Esta noche no Esta noche no Me quedaré llorando Esta noche no Esta noche no Me quedaré esperando Esta noche no, esta noche no, me daré llorando Esta noche no, esta noche no, me quedaré esperando Hoy voy a la calle a buscar olvido en una aventura Hoy voy a la calle a buscar olvido En una aventura Otra noche más en mi zona Otra noche sin dormir esperándome Otra noche más no sé cuántas van Prisionero del reloj Hoy voy a la calle a buscar olvido en una aventura Esta noche no, esta noche no, me quedaré llorando Esta noche no, esta noche no, me quedaré esperando Hoy voy a la calle a buscar olvido en una aventura Hoy voy a la calle a buscar olvido en una aventura Hoy voy a la calle a buscar olvido en una aventura Esta noche no, esta noche no, esta noche no Esta noche no, esta noche no Esta noche no, esta noche no ¡Gracias!